Xiaomi tiene teléfonos para todo tipo de usuario y para los exigentes tenemos el Mi 8 SE, un smartphone de gama media premium que ha llegado al mercado para ofrecer a sus usuarios unas prestaciones que están más cerca de los modelos de gama alta. Yo soy Tony Barra y esta es la review del Xiaomi Mi 8 SE, comenzamos. Este Xiaomi Mi 8 SE tiene un diseño calcado al del Mi 8, pues lo podemos considerar como una versión recortada de este, para poder ofrecer un precio de venta mucho más reducido. El terminal presenta unas líneas muy similares a los teléfonos de Apple, incluso implementa un notch, al igual que su hermano mayor, y en el que se colocan los sensores y la cámara frontal. Este Mi 8 SE se fabrica con un cuerpo de metal unibody, aunque está fabricado en cristal en la parte trasera, nos dan una funda para tener un poco de protección y como es mi terminal principal, opté por ponerle una pegatina para tener un poco de protección extra. En la parte trasera nos encontramos con la doble cámara en posición vertical, una de 12 megapíxeles y otra de 5 megapíxeles con apertura 1.9. Entre ellas está el flash LED, debajo está el sensor de huellas dactilares, una ubicación típica ya en los dispositivos Xiaomi. En la parte frontal tenemos la pantalla Super AMOLED de 5,88 pulgadas, el notch donde se encuentran la cámara de 20 megapíxeles, el flash, el LED de notificaciones y el parlante para llamadas, así como los sensores. En el lateral izquierdo solo nos encontramos la charola con las dos tarjetas SIMS sin expansión por microSD. En el lateral derecho solo tenemos los botones de subir, bajar volumen, encendido y bloqueo. En la parte superior solo nos encontramos con el puerto en ferrojo y un segundo micrófono. Y en el borde inferior se encuentra el micrófono para llamadas, el conector microSD tipo C y el altavoz multimedia. Sobre la capa de personalización, tenemos MIUI 10 corriendo sobre Android 8.1 y es actualizable a Android 9 Pie. Una capa que es fluida, no tenemos cirones y es muy personalizable, gracias a los temas. Hay muchos temas para escoger y darle a nuestro Xiaomi nuestro propio toque. En el aspecto del audio es muy bueno, se escucha fuerte. Tenemos diferentes opciones para personalizar el audio a nuestro gusto y diferentes perfiles de audio para diferentes audífonos. Les dejo a continuación una prueba de sonido. En cuanto al sensor de huellas, Xiaomi ya nos tiene acostumbrados con sus sensores de huellas, que son muy precisos, muy sensibles y en cuanto al reconocimiento facial, no tarda en desbloquear el teléfono. También te reconoce a la primera. No notarás la diferencia si lo desbloqueas con tu huella o con el reconocimiento facial. En los mismos ajustes tenemos la capacidad de cambiar la tonalidad de los colores de nuestro panel Super AMOLED o activar la pantalla activa. Bloquearemos el teléfono y nos mostrará las notificaciones en pantalla, pero recordemos que esto gastará un poquito más de batería. En cuanto a conectividad, tenemos Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS con satélites GLONASS. Este dispositivo carece de NFC. Y resolviendo las dudas que ustedes tenían en cuanto a redes 4G aquí en México, con Tercel agarra perfectamente la Giga Red 4.5G LTE y con AT&T solo agarra la 4G. Movistar siempre se mantuvo en 3G y pocas veces cambiaba a 4G. Y ahora, hablando del rendimiento, en el interior del Mi 8 SE nos encontramos con un procesador Qualcomm Snapdragon 710. Con una configuración de 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM, el Mi 8 SE actualmente corre cualquier juego de la Play Store sin ningún esfuerzo. Probamos varios juegos en calidad demandante. Y para empezar, probamos un emulador con el juego de Marvel vs. Capcom 2. No notamos ninguna ralentización y jugamos cómodamente. Después, probamos Asphalt 9. Y es una delicia ver cómo se comporta el panel HDR10 con el juego. Corre fluidamente, no notamos lagueos, los colores en el juego se ven demasiado bien. Después, probamos PUBG, y el juego nos dio como predeterminadas las gráficas altas. Y realmente tengo poco que decir en cuanto a pegas de este teléfono, pues se comporta como un verdadero gama alta, y digo gama alta en toda la extensión de la palabra. No tuve ralentizaciones, ni siquiera el juego se calentó a lo largo del tiempo que estuve jugando. Siempre cargó los juegos fluido, y aún así en la multitarea también se comportó fluido. Pasando de un juego a otro y usando redes sociales. El teléfono aún así nos dio 7 horas de pantalla. Y si eres un usuario amante del gaming, no te preocupes. El Mi 8 SE tiene Quick Charge 3.0, y el cargador que viene en la caja ya es de esta tecnología. Por lo que no tienes de qué preocuparte. Si tienes una emergencia con unos minutos de carga, puedes salvarte la vida. Pasando al apartado fotográfico, tenemos dos cámaras, una de 12 megapíxeles y otra de 5 megapíxeles con apertura 1.9 y 2.0 respectivamente. La cámara de este Mi 8 SE para mí es la mejor de su segmento. Con un montón de opciones y un modo manual que cumple con lo que promete. Puedes sacar fotos maravillosas si es que sabes usar el modo manual. Esta cámara está dotada de inteligencia artificial. Este enfoca rápido, tiene buen nivel de detalle durante el día y en la noche que la luz escasea, se comporta maravillosamente. Eso sí, notamos la presencia de un poco de ruido. El HDR no sobreexpone la situación y siempre mantiene los colores fieles. El modo retrato hace un recorte excelente del objeto que enfoca y la parte desenfocada no tiene un blur tan exagerado como otros fabricantes. De noche, usando el modo manual, podemos sacar fotos muy creativas y fantásticas. Una verdadera cámara de un gama alta. En la cámara frontal, tenemos 20 megapíxeles con apertura 2.0. Esta está complementada con un flash LED. Las fotos tienen buen detalle, tenemos el plus del modo belleza, si es que quieres utilizarlo. Tiene buenos colores, dando resultados aceptables aún así con poca luminosidad. Y con el flash es suficiente para complementar nuestra cámara. Podemos utilizarla en todo tipo de ocasión y en todo momento. En video puede grabar en Full HD a 120 cuadros por segundo. Y también puede grabar en 4K. Tiene una buena estabilización y se comporta bien con poca iluminación. Les dejo un video de muestra. Este movimiento va en el espíritu, nunca cambia. Ok, busqué un poquito de música. Clásicos, clásiquitos. Clásiquitos, por favor, digan para arrancar este primer round. Vamos a presentarlo. Super clásico. Ahí está el primer round, señores, señores. Muy bien. En conclusión, estamos delante de uno de los modelos más poderosos que Xiaomi ofrece en este 2018. Y este Mi 8 SE nos dio un sabor a gama alta en toda la extensión de la palabra. Por su diseño, por su cámara, por lo cómodo que es en la mano, el audio, la pantalla Super AMOLED y la red 4G en México, me llena ese vacío que yo necesitaba de un terminal en mi vida diaria. Pues se agradece ponerlo a cargar un poco y tener batería para llamadas importantes. Y poder jugar sin ningún lagueo. Me gustó mucho este terminal. Y bueno, si te gustó el video dale like, no seas gacho. Los piropos y mintadas van en los comentarios. Suscríbete y si tienes dudas responderé a la verdad. Esto fue la review del Mi 8 SE. Yo soy Tony Barra. Hasta luego.